Muy buenas noches. Antena 3 Televisión incorpora a su programación una nueva forma de ver y de contar los sucesos de España y del mundo. Un espacio de reportajes e investigación que busque esclarecer los puntos oscuros que todavía no han sido desvelados. Uno de estos sucesos tuvo lugar hace 13 años, un 23 de febrero. En plena transición democrática, un grupo de militares y de guardias civiles intentaron cambiar el rumbo de España. Y lo hicieron a su manera. Tomaron por las armas este Congreso de los Diputados cuando se estaba procediendo aquí a la investidura de un nuevo presidente del gobierno. Desde entonces todo ha sido silencio. Ninguno de los que participaron en la intentona quisieron hablar, ni tampoco quienes ante el pueblo la evitaron, ni los políticos de aquellos años. Se trataba de un asunto que más valía olvidar. Pronto con el olvido comenzó a crecer la sospecha y todos empezaron a preguntarse quién estaba detrás del golpe, quienes lo alimentaron o lo hicieron posible. Y si se trataba de un grupo de guardias civiles o había toda una trama detrás. Por eso hemos querido romper ese silencio de años. Creo que he hablado demasiado y sin embargo me llaman en el mundo. En general, primero le mato después de hacer un tiro. El debilitamiento de la actividad. Lo que sí sé es que yo puedo decir. ¡Horror en el intermercado! ¡Horror en el ultramarino! En las noticias nacionales, queremos informarles que esta tarde, a partir de las cuatro y media, la cadena SER transmitirá en directo el debate de investidura del candidato a presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, aceptado por el rey tras la división de Adolfo Suárez. Según los rumores que se proponen... El 23 de febrero de 1981, los españoles asisten con curiosidad a un hecho nuevo. Por primera vez en la corta historia de la democracia, el país va a cambiar de presidente del gobierno. Y nos comunican que, mientras que sube don Santiago Carrillo a la tribuna, digamos que nos comunican que a las seis menos puertas llegó a esta cámara el presidente del gobierno en funciones, don Adolfo Suárez, que está en el bar de las cortes con 10.000 presidentes. Siente brillo. Don José Carlos Navarrete Merino, no, don Manuel Núñez en cabo. ¿Algo? Algo. En estos momentos, en estos momentos... Se ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque... Se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías, entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metralleros. ¿Ven? Cuidado, no intentes sacar a la cámara que te mato, ¿eh? Te fortufa eso. Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. En directo, a través de la radio, el miedo llegó a los españoles. Con una democracia frágil, ETA asesinando, en plena construcción de las autonomías, con el paro en aumento y la descomposición del partido en el poder, los viejos fantasmas de la guerra civil resucitan. Y ante la incertidumbre, los españoles deciden retirarse a casa y esperar. Esto es lo que ocurría hace 13 años, un 23 de febrero. Casi anochecía. Aquel día quedó ya para la historia como la noche de los transistores. Avance informativo de la cadena SER. En relación con el incidente ocurrido en el Palacio de Congresos, a media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. Por otro lado, en los alrededores del Palacio de Congresos, se mantiene la situación de tensión. A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura. Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi como entaban guardias civiles y como oía disparos, evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé como un teniente coronel que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel, por la manga izquierda, vi que llevaba dos estrellas de ocho puntas y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y doscientos guardias civiles. Es él, es él, es Tejero, es Tejero. Efectivamente era él, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, el mismo al que habían condenado un año antes a una pena mínima por planear en la cafetería Galaxia el asalto al Palacio de la Moncloa. Conocido por su vehemencia, en su expediente constaban numerosos enfrentamientos con las autoridades civiles. Antonio Tejero Molina rechazaba el camino que estaba tomando la democracia. ¡Escúpalo! ¡Escúpa esto! ¡Escúpa esto! Yo creo que interpretaron los sentimientos del país más fielmente. Los que se tiraron al suelo que los que nos quedamos sentados. Porque el pueblo español cogió los transistores, escuchó las noticias, incluso mucha gente lloró o se ha pensado un broma, pensando que volvíamos al pasado, pero no había ese resorte que hiciera que el pueblo estuviera dispuesto a enfrentarse con el golpe militar. Buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Este es en tranquilos, no sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora, me imagino que no más tiempo. El teniente coronel Tejero entró en el Congreso de los Diputados dando vivas al Rey y al Capitán General de Valencia, Jaime Miláns del Vox. Media hora más tarde, por teléfono, el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, le prohíbe que hable en nombre de la corona. Antonio Tejero le responde que sólo obedece órdenes del teniente general Jaime Miláns del Vox. Amparándose en la doctrina estrada, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Hay, decide no intervenir en lo que considera un asunto interno. Aún así, Estados Unidos toma medidas y pone en estado de alerta a sus bases en España. La embajada americana en Madrid conocía la posibilidad de que el 23 de febrero se produjera el asalto al Congreso. Fuentes de la ultraderecha y de los servicios españoles de inteligencia les habían alertado el fin de semana anterior. El 23, cuando fuimos a la base los empleados civiles a trabajar, nos encontramos que estaban en la letra C, en la alerta máxima. Entonces, eso correspondía a que teníamos varias áreas que no podíamos entrar y había también más vigilancia alrededor de la base. En medio de la confusión general, el rey reacciona de inmediato y llama al director de la seguridad del Estado. Se muestra tajante. Hay que mantener el orden y defender la Constitución. Desde el primer momento, el rey se pronuncia a favor de la Constitución. En esta conversación, el primer nombre que sale de la boca del responsable de la seguridad del Estado es el de Antonio Tejero. Sabe perfectamente de quién se trata. Se está cumpliendo la información que tres días antes había rechazado por provenir de fuentes poco fiables de la ultraderecha. En un informe confidencial, se le había prevenido sobre la voluntad de este teniente coronel de la Guardia Civil de asaltar el Congreso en plena sesión de investidura, el día 23. Poco después, el rey recibe otra llamada telefónica. El general Armada, su antiguo preceptor, le pide permiso para acudir a la zarzuela. Permiso que no le fue concedido. Desde que dejó su puesto como jefe de la Secretaría de la Casa del Rey, Alfonso Armada se había convertido en punto de referencia para ciertas élites políticas. Después de 18 años al servicio de la corona, Armada había compaginado sus destinos en el gobierno militar de Lérida y en el cuartel general del ejército, con una intensa actividad en medios políticos, empresariales y periodísticos. Aquel, que en años más jóvenes había obtenido la diplomatura de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Francesa, después de su paso por la División Azul, era, en ese momento, uno de los generales más dispuestos a compaginar la carrera militar con la política. El militar, es militar, a pesar de los sacrificios, porque le gusta su profesión, pone el servicio a la paz y el servicio a la comunidad por encima de cualquier otra secretaria. Tras el asalto al Congreso, todas las miradas se dirigen a la División Acorazada. Su actitud es determinante para el éxito de la operación. La Brunete rodea a Madrid. Tiene capacidad para cortar todos los accesos y aislar la ciudad. Si la Acorazada despliega a sus 13.000 hombres, los insurrectos tendrían el éxito asegurado. Desde primeras horas de la mañana, el comandante Pardo Zancada y otros oficiales de la División sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Su misión es apoyar el asalto de Tejero. Todo está listo horas antes. La situación que se vive es de preocupación y al mismo tiempo de febril actividad. Casi diría en algunas personas, muchas, de entusiasmo. El comandante Pardo Zancada está en el secreto de la operación. A las 5 de la tarde ha reunido a los mandos de la División y ante su general, José Juste, anuncia que un hecho sonado va a ocurrir en Madrid y que hay que poner en marcha la Acorazada para mantener el orden. La División Acorazada cursó unas órdenes a sus unidades para que ocupasen diversos lugares de Madrid. Esta orden la dio el propio general y la asistió en una situación muy singular, muy tensa, a las pasadas 5 de la tarde y, por supuesto, basado o dominado el ambiente por un cúmulo de informes absolutamente falsos. Entre estos informes figura que el general Alfonso Armada será el que dirija la operación desde el Palacio de la Zarzuela, dando a entender así que se contaba con el respaldo del rey. Pero el general Juste duda y decide hablar con el secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Establecí contacto con él y le pregunté por el general Armada. Entonces él me dijo, no, no, aquí Armada no está, ¿a qué va a venir? Ni está ni se le espera. Entonces él ya veía que ello no era una cosa del todo clara. Sí, Sabino fue avisado por Juste de que el general Armada andaba por ahí. Fue toda una serie de detalles que hicieron que de repente se dieran cuenta de que allí había algo que no estaba claro, ¿no? Y que el punto álgido de todo eso era Armada. El general Armada hacía escasamente un mes que en contra de la voluntad del presidente Adolfo Suárez había sido nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Valiéndose de su nuevo cargo y de su supuesta influencia sobre el rey, intenta presentarse en el Palacio de la Zarzuela. Ese era su objetivo. Así se lo había anunciado un mes antes a varios generales y el fin de semana anterior al teniente general Miláns del Bosch. En Valencia presencia una conversación clave que es la que desarrollan por teléfono el teniente general Miláns con el general Armada. Conversación en la cual se acuerda la actuación del general Armada en las 24 horas siguientes. Todo lo que en esa conversación se me anunció y se me dijo que iba a suceder sucedió exactamente. Son las 7 de la tarde. Está transmitiendo la cadena SER. A las 7 de la tarde en la tercera región militar el capitán general Jaime Milán del Bosch ha decretado el estado de excepción. Estas noticias han llegado al Congreso y leídas por uno de los asaltantes. Capitanía General de la Tercera Región Militar Excelentísimo don Jaime Milán del Bosch y USIA Teniente General del Ejército y Capitán General de la Tercera Región Militar hago saber ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de su majestad el rey. En consecuencia dispongo todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca la ley. Se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación ni aviso todas las agresiones que puedan sufrir A los pocos minutos de hacerse público este bando el Capitán General de Madrid, Quintana Lacazzi llama por teléfono al Capitán General de Valencia Jaime Milán del Bosch para saber qué está ocurriendo. Milán le intenta persuadir de que se sume a este pronunciamiento militar. La respuesta que recibe al otro lado del teléfono es esta Jaime, tú y yo hemos hecho la guerra y sabes que lo que me estás proponiendo es una nueva guerra civil. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas El bando y las tropas estaban preparados desde primeras horas de la mañana. Con este pronunciamiento Jaime Milán del Bosch quiere apoyar un gobierno de salvación nacional presidido por el general armada. Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir discusiones de su majestad el rey o de la superioridad. Por todo ello, termine con un fuerte abrazo y viva el rey. El capitán general de la tercera región Jaime Milán del Bosch pertenece a una familia militar de tradición monárquica. Poseía un gran prestigio en el ejército por sus actividades en la Segunda Guerra Mundial. Había contribuido al desmantelamiento de la organización de militares progresistas UMD y cuando estuvo al frente de la corazada fueron muchos los militares refractarios e incómodos con la transición democrática que solicitaron destinos en esta división porque consideraban a Milán el militar más capacitado para cambiar el rumbo que a su juicio estaba tomando el país. Ante los 8 y el 23 de febrero yo actúo por el impulso y ante la situación política se vivía en ese momento en España. La transición democrática no fue un camino de rosas y a principios del 81 hace mella en las instituciones. El ejército presencia el desarrollo de la democracia con gran preocupación. En la construcción de la España de las autonomías ven un ataque a la unidad de la patria. El título octavo de la Constitución alimenta estas diferencias. Donde unos quieren regiones y nacionalidades otros pretenden naciones y estados. Cuando los militares observan el efecto contagioso de los estatutos vasco y catalán en autonomías como la andaluza consideran que la unidad de España está en peligro. El abucho en Guernica a los reyes por parte de los sectores más radicales del nacionalismo vasco unos días antes del asalto al Congreso causan gran malestar en las Fuerzas Armadas. Lo consideran un desprecio al jefe del Estado y capitán general de los ejércitos. La mayor inquietud quizá era esto, la cuestión de la unidad de España y la cuestión del respeto a las instituciones había causado impacto el hecho de prácticamente el agucheo a su majestad en las cortes en su viaje a Vizcaya. 1980 se cierra con el mayor número de atentados de la transición 124 muertos a razón de más de 10 asesinatos al mes la mayoría militares de alta graduación este hecho produce crispación en las Fuerzas Armadas. ¡Viva la pobreza! ¡Felicidad es entregarse al cumplimiento del deber con entusiasmo y dedicación, sin afán de mezclarse ni sentir que os mezclen en las actividades políticas distintas de esa política elevada que a todos interesa. La gran política de la grandeza de España y de la vigilancia permanente por su seguridad. ¡Felicidad es disfrutar la tranquilidad de vivir en paz sin que se especule con vuestras intenciones o se imaginen hasta vuestros pensamientos! Cuando el rey pronuncia estas palabras en la Pascua Militar de enero de 1981, ya conocía el malestar del ejército. Militares como Milán del Vox, Torre Rojas, San Martín y el propio Armada, entre otros, le habían manifestado personalmente la necesidad de un golpe de timón. Cuestionado por su propio partido, Adolfo Suárez se ve obligado a dimitir. El 29 de enero de 1981 da a conocer su dimisión. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. Atrás deja un año en el que el PSOE había roto el consenso con una moción de censura. Un verano plagado de rumores de gobiernos de gestión, y un otoño en el que los varones de su partido planeaban derribarle apoyando una nueva moción de censura. La cadena SER sigue informando. Poco antes de las 7 de la tarde, el director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, se dirigía hacia el Palacio del Congreso, al frente de un destacamento de este cuerpo. Esta información estaba fechada a las 7 y 7 minutos. El director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, entra en el Congreso para reducir a tejido. Salieron a mi encuentro con las armas, el teniente coronel con una pistola en la mano, y fue cuando me dijo, cuando yo le dije, teniente coronel, deje usted ya esta aventura, entreguese y acabe con la locura. Y me dijo mi general, primero le mato y después me pido un tiro. Al darse cuenta del peligro de que aquello pudiera convertirse en un baño de sangre, el general Aramburu se instala frente al Congreso y convierte el Hotel Palas en su centro de operaciones. Su principal temor es que intervengan unidades blindadas del ejército para apoyar a Tejero. Yo tenía siempre el problema de que viniesen fuerzas del exterior, como pudieran ser unidades de la Corazada, con ánimos de apoyar a los que habían ocupado el Congreso. La misma preocupación la comparte el capitán general de Madrid, Quintana Lacaz. Todos sus esfuerzos van dirigidos a sujetar la división acorazada e impedir a toda costa que los carros de combate que ya estaban en marcha salgan hacia Madrid. Los oficiales obedecen tensos las órdenes contradictorias de sus mandos. La gente está un poco, un poco intranquila. De hecho, hubo alguna unidad que me... su coronel me llamó, mi general, ¿qué hacemos? Que estamos viendo que en Valencia han salido las sopas, que estamos viendo por televisión. La Brunet estaba en el punto de mira del resto de las capitanías generales, mientras que la primera región militar estaba inequívocamente a favor de la Constitución. Los responsables de las capitanías de Valladolid, Cataluña y Baleares se mostraban indecisos. En la zarzuela, las llamadas se multiplican. Se trata de impedir que se produzca un efecto dominó entre los mandos del ejército. Conocedor de la influencia que ejerce el capitán general de Canarias, González del Hierro, el rey comienza su ronda telefónica poniéndose en contacto con él. El rey intenta así conocer el alcance del golpe. En Zaragoza, la actitud del capitán general de Licegui adquiere una importancia especial porque parte de las unidades de la Corazada se habían trasladado a esta capitanía para realizar ejercicios de tiro. En aquella noche reinó una calma tensa en Zaragoza, en todas las unidades, en toda la población en general. El capitán general, primero pidió un poco el acuartelamiento, que ya se había producido naturalmente porque todos los jefes y oficiales profesores habían acudido a la academia al tener noticia del golpe. Noticia de última hora. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista de Cataluña, Ana Valladolid, que se encuentra en avanzado estado de gestación, pudo abandonar el Congreso de los Diputados tras producirse los graves incidentes de esta tarde, según ha comunicado ella misma a la agencia EF. La diputada y periodista se dirigió inmediatamente a un teléfono desde el que realizó una llamada al Palacio de la Zarzuela con el fin de dar cuenta a su majestad el rey de lo ocurrido. Bueno, la respuesta es muy positiva, porque el rey naturalmente se me declara a favor de la Constitución y de sacar a todos los parlamentarios, etc. Es una conversación difícil toda ella, porque hay cortes, porque él está en permanente contacto con los gobiernos civiles y con los gobiernos militares, porque esto era un juego de naipes. El juego de naipes era de que, bueno, en ese ambiente, pues, el que se sumaban o no se sumaban determinadas capitanías. Noticias, más noticias que llegan a la ser. Los diputados permanecen retenidos en el hemiciclo, según ha podido comprobar la agencia EF. Felipe González, Santiago Carrillo, Rodríguez Sahagún, Alfonso Guerra, Gutiérrez Bellado y Adolfo Suárez han sido trasladados a una de las dependencias del Congreso. Los familiares directos de los diputados se acercan al Congreso sin descartar cualquier desenlace. Sé que está allí en una sala, pero claro, rodeado de fusiles y de pistolas, ¿no? ¿Qué espera usted que pueda pasar, señora? Hombre, yo espero que el buen juicio tendrá razón sobre la bestialidad. Nos llevaron a la sala de los relojes. Yo confieso que cuando me dijeron de salir, salí convencido de que nos iban a fusilar, que nos iban a ejecutar, no esperaba otra cosa. De modo que el entrar en la sala de los relojes por lo menos era una pausa, un tiempo que ganábamos. Los primeros momentos de pánico y la tensión empieza a hacer mella entre diputados y asaltantes. Se producen las primeras evacuaciones. La cadena SER sigue informando. Subsecretarios y directores generales se han reunido asumiendo las responsabilidades de la administración del Estado en espera de que se normalice la situación creada en el Congreso, según han comunicado a la Agencia EFE fuentes de la Dirección de la Seguridad del Estado. Para evitar que la cúpula del ejército asumiera el gobierno del país, se crea un gabinete de crisis formado por subsecretarios. Uno de los momentos más delicados de la noche es aquel en que el rey impide que se haga pública una nota de la Junta de Jefes de Estado Mayor en la que pretendían asumir todas las facultades necesarias para cubrir el vacío de poder al estar retenido el gobierno en el Palacio del Congreso. Un capitán del ejército se ha instalado en el despacho del director general del ente público, Radio Televisión Española, según ha podido comprobar la Agencia EFE. La primera orden que me dio fue que no emitiera ninguna clase de informativos, que se hacía a cargo de la responsabilidad del medio, que no emitiera ninguna clase de informativos y con instrucciones de emitir la música militar. Bajo los acordes de la música militar, el golpe parece estar triunfando. Los españoles son incapaces de conciliar el sueño esa noche y permanecen pegados a la radio y la televisión. Ante el inusitado consumo de electricidad, el delegado de Industria ordena reducir el alumbrado de la periferia para evitar que un apagón deje sin luz al centro de Madrid y, por tanto, a las instalaciones del Congreso. Allí dentro, también se producen las primeras reacciones ante un posible corte de luz. ¡Aquí se ha quedado! Si hubiera un apagón de luz a la puerta, si hubiera un apagón de luz en la puerta donde estaban ustedes, a recibir un roce de recuerdo a la periferia. ¡Hóganse la puerta de la puerta! Ha habido un momento determinado en que nos hemos quedado todos muy asustados pensando que nos iban a quemar, porque primero ha dicho que si se iban las luces y había un apagón que tiraran a dar si es que notaban algún roce. Y a continuación han empezado a entrar sillas y mesas, las han tumbado en la parte del centro de la cámara y han empezado a despedazar las sillas por debajo, han sacado todo lo que tienen debajo las topas, exactamente, han sacado toda la estopa de los sillones, la han puesto allí encima, y entonces lo que hemos creído es que aquello lo iban a incendiar y que, bueno, que iban a cerrar las puertas, nos iban a pegar el apagón. De verdad, en aquel momento es el peor que hemos pasado porque estábamos convencidos, hasta que nos hemos dado cuenta de que lo que se les estaba ocurriendo era hacer teas por si había un apagón de luz. El reído Juan Carlos, según un flash que acabamos de recibir, en conversación telefónica con Jordi Puyol, presidente de la Generalitat, le ha dicho, tranquilo Jordi, tranquilo. Las palabras del presidente de la Generalitat se reciben cuando los españoles están pendientes de que hable el rey. Otros líderes nacionalistas, como el Lendakar y Carlos Galico Echea, y el Aversal Eleta Mendía, se ocultan o intentan abandonar el país. En los momentos en que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Pensé que sería bueno que el país, que estaba muy desorientado y muy desinformado y asustado, en otro sentido, pues recibiera este mensaje de confianza. La sensación de vacío de poder se instala en el ánimo de los españoles, que se preguntan por qué el rey no habla. Yo estaba entre los miles de españoles y se preguntaba, ¿y dónde está el rey? ¿Qué hace el rey? ¿Está vivo? ¿Lo han matado? ¿Está prisionero? Y bueno, lo que pasó fue que el ejército tomó televisión española y no había manera de salir. El rey no tiene forma de emitir el mensaje. No existe un enlace directo con televisión española. Solo cabe esperar a que lleguen las cámaras que a las 8 de la noche había pedido el secretario de la Casa del Rey al director general de RTVE, cuando se encontraba todavía la televisión bajo la ocupación militar. Y es cuando me dijo que tan pronto me pudiera que preparara unas cámaras para enviar a Zarzuela. Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 9 y 10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTVE. Cuando los militares que ocupaban la televisión abandonan las instalaciones, salen los equipos de grabación hacia la Zarzuela. Una de las primeras medidas de la seguridad del Estado fue intervenir los teléfonos de aquellos que ya habían sido vigilados por sus actividades involucionistas. Yo tuve contactos con el director de la seguridad del Estado, con don Francisco Laina, y como, no recuerdo muy bien la hora porque han pasado mucho tiempo, pero yo recuerdo como al cabo de hora o dos horas de producirse el asalto al Congreso, me pidió la intervención de algunos teléfonos particulares y así mismo, más adelante, también me pidió intervenir los teléfonos del Congreso. Esa noche se grabaron 26 cintas en las que se citaban a 124 personas sospechosas de estar vinculadas con el golpe. El contenido de estas cintas sigue siendo el secreto mejor guardado 13 años después. El equipo de investigación de Antena 3 Televisión solicitó del Tribunal Supremo una copia de estas cintas, pero el alto tribunal consideró que no pueden salir a la luz pública. Aún así, hemos podido saber que una copia de estas cintas la tiene a buen recaudo un alto responsable político de aquel entonces. El teniente general Milans del Poch da un paso más y toma la ciudad de Valencia. La agencia Europa Press señala que a las 11 menos cuarto de la noche la situación en Valencia era de total ocupación militar. Carros de combate llegaban al centro de la capital por diversos accesos. A las 10 y cuarto una columna de carros avanzaba por el mismo puente de Ademuz, Gran Vía y calle de Fernando el Católico. Al mismo tiempo, añade la agencia Europa Press, varios carros de combate estaban estacionados en la plaza del País Valenciano, centro de la capital. A las 10 y media otra columna de carros de combate circulaba por la avenida de Burjasot. Las calles de Valencia, según Europa Press, estaban totalmente vacías, respondiendo así al toque de queda ordenado por el teniente general Milans del Poch en la tercera región militar. Pues Milans del Poch le llamó al rey, no sé si fue la segunda o la tercera vez, por la noche, y le dijo, señor, estoy haciendo esto para salvar a la monarquía. Bueno, ¿salvar a qué monarquía? Él, supongo que era de los nostálgicos de la monarquía de antes. Mientras tanto, en Madrid, y desde el cuartel general del ejército, el general Armada decide sacar la carta que lleva meses guardando bajo la manga y vuelve a llamar al rey. El argumento que Armada expone a don Juan Carlos es este. Ante la gravedad de la situación, y en vista de que no pueden sacar a Tejero del hemiciclo, él está dispuesto a sacrificarse y a negociar una salida con el teniente coronel, ofreciéndole un avión para salir de España. Una vez liberado el Congreso, Alfonso Armada se presentaría como presidente de un gobierno de salvación nacional. Esta propuesta está inspirada en el espíritu del golpe que en su juventud, Alfonso Armada vio protagonizar al general de Gaulle en Francia. Armada lo que él tenía era, indudablemente, era una convicción de que era necesario no imponer un gobierno militar, sino hacer una especie de gobierno de coalición con fuerzas políticas diversas, con algún militar presidido por un militar, pero vamos, un poco estilo de oro. El proyecto de Armada se había empezado a fraguar meses antes. La crisis de UCD ha creado tanta incertidumbre en todos los sectores del país que la idea de un mirlo blanco capaz de enderezar la situación está en la mente de muchos. Había reuniones conspiratorias, de algunos sectores militares más reaccionarios también, y, en definitiva, empezó a cobrar cuerpo la idea de que había que reconducir el proceso de España, sobre todo también porque estaba el tema de la descentralización, el tema de las autonomías, que era otro eje del problema. El primero en dar nombre a la idea es el expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas. Lo llamará el golpe de timón. También, y por diferentes motivos, el primer partido de la oposición está preocupado por los efectos de la descomposición de UCD. Los socialistas ven con temor que el proceso democrático pueda terminar violentamente si se cumplen las amenazas de los sectores más involucionistas del ejército. Ya en 1978, Felipe González se declara dispuesto a cualquier solución política de corte democrático que impida un golpe de Estado. Si el país está en una situación de dificultades que puede poner en peligro el proceso democrático, los socialistas estamos con cualquier responsabilidad, la que sea, la de gobierno incluida, de coalición, de concentración, o como le quieran llamarnos, da igual. Eso ya nos parecen tonterías añadidas. Las responsabilidades que sean. Hoy, mañana, pasado, y cada vez que se presente esa oportunidad, estaremos a plena disposición de este país para defender las instituciones democráticas. Pero no tenemos ningún interés en entrar por la puerta de atrás en ningún tipo de gobierno. El Partido Socialista defendía en una cierta medida, me atrevería a decir que en una gran medida, esa posibilidad de gobierno, de coalición, o de concentración, algo parecido a lo que se había pretendido en el año 1976 y en 1977, cuando estábamos en plena transición política del régimen de Franco a la situación democrática. Entre los nombres que se barajan para presidir ese gobierno, surge con fuerza el de un general, Alfonso Armada. El entonces gobernador militar de Lérida se encuentra con el rey en Vaqueira en enero de 1981. Armada utiliza este encuentro para promover su figura, al tiempo que se empeña en controlar los golpes que en ese momento estaban en marcha. Armada ya ha diseñado la reforma del título octavo de la Constitución. El periodista Emilio Romero, uno de los civiles consultados para estas reformas, llegó a proponer al general Armada como el hombre capaz de dar el golpe de timón. Es época de contactos entre políticos y militares. Yo, con otros compañeros de partido, me entrevisté con el gobernador militar de Lérida, que entonces era el general Armada, en casa del alcalde de Lérida, precisamente en función de mis deseos como presidente de la Comisión de Defensa, de conocer cuáles eran las actitudes o los hábitos que existían entre las fuerzas armadas. Era algo natural que dependía de mi función parlamentaria. Pero hubo más contactos. El equipo de investigación de Antena 3 Televisión ha podido saber que en otoño de 1980 los socialistas celebran una importante reunión en Madrid. A nosotros en concreto, para decir la verdad, nombre, nombre, en ningún caso se nos dijo. Simplemente se nos consultó sobre cómo veríamos la posibilidad de que alguna persona de carácter independiente que pudiera incluso revestir la condición de militar, cómo veríamos que encabezase un gobierno de gestión o de salvación. Por supuesto, en aquella reunión en la que estuve yo, con altos representantes del Partido Socialista, manifesté el punto de vista del Partido Nacionalista total, rotundamente contrario a esa idea. Yo lo que creo es que Armada es el muñidor del golpe de Estado. Él es el que cenaba y comía. Y claro, Armada planteaba las cosas a su manera. Es decir, mire, la democracia está en peligro, la corona está en peligro, si tuviéramos que dar un cambio de rumbo, ¿usted qué diría? Cuando el general Armada le decía a otro general, oye, mira, el rey cree que... El otro se lo tragaba como una verdad evidente. Es decir, Armada no podía mentir, no era posible. Era el amigo del rey. Y para mí el gran traidor fue Armada. Trece años después, Alfonso Armada, desde su retiro en Galicia, sigue guardando silencio. Se dedica al cultivo de camellias y sólo accede a hablar de conceptos generales, sin mencionar nunca que existió para él un decisivo día, el 23 de febrero. Yo he pasado 50, unos 60 años de mi vida preocupadísimo con el mundo, como si yo fuese a arreglarlo. Yo devoraba los periódicos, veía la televisión, quería estar al tanto de todas las noticias. Como si verdaderamente dependiese en gran parte de mí. Y luego me he dado cuenta que el mundo sigue marchando, aunque yo no haga nada. Algunos sectores militares están al tanto no sólo de las veleidades políticas de Armada, sino de los otros proyectos de golpe que se están poniendo en marcha. Uno de ellos, inspirado por el teniente general Milans, está a favor de un gobierno de coalición con una presencia civil escasamente representativa que tendría que contar con las bendiciones del rey. Otra era la opción de Tejero, más radical e impulsiva. Apoyada en posiciones ultras, su objetivo era tomar la Moncloa o el Congreso e implantar una junta militar. La voluntad de Armada es la de reconducir los ánimos golpistas en una sola dirección y casi lo logra. Un mes antes del golpe, el general Milans llega a defender lo que se da en llamar la solución armada. Pero el golpe se precipita. La repentina dimisión de Suárez y la propuesta de Calvo Sotelo como sucesor desbaratan todos los planes. La sesión de investidura de Calvo Sotelo se ve como un momento ideal para llevar adelante un levantamiento. Con apoyo de sus oficiales, Tejero ve como su proyecto tantas veces pensado, podría convertirse en realidad. El propio teniente general, Milans del Bosch, se vio forzado también a adelantar sus planes. A las 12 de la noche del 23 de febrero, el general Armada se dirige al Congreso dispuesto a ofrecerse como presidente del gobierno. Las fundadas sospechas que han rodeado a su persona durante las últimas horas hacen que el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, le diga a Alfonso Armada que no invoque el nombre del rey en esta acción y que todo lo que haga sea a título estrictamente personal. Alfonso Armada utiliza como argumento el peligro de que haya un baño de sangre en el Congreso. Una vez más, se utiliza la excusa de Tejero como amenaza imparable. Armada sale del cuartel general del ejército con un discurso bajo el brazo. Pretende leerlo ante los diputados al final de su secuestro y en él se propone a sí mismo como presidente de un gobierno de coalición. Alrededor de las 12 el general Arratola que era el general jefe de la visión de inteligencia en la que yo estaba destinado nos reunió a todos los componentes de la división suboficiales, oficiales y jefes nos expuso los últimos acontecimientos que había vivido junto al teniente general Gaveiras y nos anunció que en aquel momento salía del Palacio de Buenavista el general Armada que era segundo jefe de Estado Mayor para con todas las bendiciones superiores creo que fueron palabras exactas dirigirse al Congreso para hacerse cargo del gobierno. Buenas noches de nuevo. Los generales Alfonso Armada segundo jefe de Estado Mayor del Ejército Aramburu Topete director general de la Guardia Civil y Saen de Santa María inspector de la Policía Nacional penetraron alrededor de las 12 de esta noche en el recinto del Congreso de los Diputados. Minutos después salían del edificio los generales Aramburu Topete y Saen de Santa María. El general Alfonso Armada permanecía a las 12 y media de la noche dentro del Congreso es decir, hace 30 minutos. No se tienen hasta el momento noticias de que haya salido del recinto. Desde mi punto de vista la autoridad militar que se esperaba esa noche en el Congreso es precisamente aquella que apareció el general Armada que con esa presencia culminaba lo que se ha dado en llamar su solución. Aquella noche una de las personas que más facilidad tuvo de movimiento en el Congreso fue la doctora Echave. Ella presenció la llegada del general Armada al Congreso. Yo seguí espiando por así decirlo siguiéndole los pasos al señor Armada y por la forma que tenía y por las conversaciones que yo capté me di cuenta que aquello no estaba con nosotros. Comunica razón, le dice está ahí Armada me dice ¿quiénes están ahí? Digo está Armada me dice ah, muy bien está con nosotros dije no ese está con ellos dice Carmen tú te confundes está con nosotros y dije si ese está con nosotros yo soy la Virgen de Lourdes seguí espiando y volví después le di una nota y le volví a confirmar este señor quiere ser presidente de gobierno de manera que ya me dirás con quien está. En esta hoja de agenda Carmen Echave garabateó la lista de ese hipotético gobierno de coalición que pretendía encabezar Armada en ella figura como vicepresidente Felipe González y se incluyen nombres tan dispares como el socialista Enrique Mújica los entonces comunistas Jordi Soletura y Ramón Tamames los centristas Herrero de Miñón o Pío Camanillas el presidente de coalición popular Manuel Fraga diez años después del golpe esta lista salió por vez primera a la luz ninguno de los que en ella figuran reconocen haber sido consultados previamente por su supuesto promotor aunque después han dicho que no había eso no es cierto la lista estaba allí la lista estaba y además lo que sí recuerdo es que Armada presidente de gobierno Alguien me dijo que había visto en los periódicos rememorando aquello que yo estaba en esa lista como posible ministro de economía o de hacienda la primera noticia bueno yo esa lista me estaré como todos los ciudadanos leyendo la prensa me pareció una tal estupidez una tal cretinismo que no pude dar crédito a mis ojos de que algunas mentes perturbadas se hubiera ocurrido incluir estos nombres en esa presunta lista el plan urdido por Armada no coincide con los planteamientos políticos de Tejero que no está dispuesto a brindar su golpe a un militar que pretenda constituir un gobierno en el que estén presentes socialistas y comunistas en los tres cuartos de hora que dura la conversación entre ambos militares Armada no consigue hacer entrar en razón a Tejero aunque sea el propio Milans el que le recomiende por teléfono que apoye la solución armada grave muy grave hubiera sido aquello para el país afortunadamente el teniente coronel Tejero no era muy sutil no comprendió la iniciativa de Armada y se lo impidió pero si no yo no estoy seguro de que no hubiéramos tenido un gobierno presidido por un militar señores oyentes Juan Carlos I rey constitucional de España se dirige a la nación con motivo de los acontecimientos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente el mensaje del rey tranquiliza a la población pero don Juan Carlos está pendiente aún de que el teniente general Milans deponga su actitud y convenza a Tejero que abandone el parlamento y devuelva sus tropas a los cuarteles a estas alturas de la madrugada el rey ya ha mantenido varias conversaciones telefónicas con Valencia y solo le resta reiterarle por telex sus órdenes el primer párrafo que redacta el monarca dice así afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente después de este mensaje ya no puedo volverme atrás Milans del Boch acata las órdenes del rey su retirada decantará definitivamente a las capitanías generales en contra del golpe numerosos capitanes generales y altos mandos de las fuerzas armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a su majestad el rey tras recibir la orden a que ha luido al jefe del estado en su comunicación al pueblo español a través de la radio y la televisión estos mandos militares han reiterado asimismo a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente estas fuerzas armadas durante unas horas tienen en monopolio total del poder español podrían haber decidido lo que hubieran querido y ellas han sido para mí ese gran elefante del que hablan algunos es decir ellas fueron el elemento resultivo ¿qué hicieron? que pudieron haber roto con la constitución y vuelto a una situación a una situación preconstitucional pero decidieron en un gesto para mí poco después reconocido de masiva disciplina ponerse a las órdenes cada uno de su superior y los capitanes generales que formaban la cúpula o la cumbre decidieron unánimamente colocarse a las órdenes del rey él cuando llamó por teléfono uno por uno a todos los capitanes generales para explicarles cuál era su posición y preguntarles cuál era la de ellos le contestaron todos lo mismo estamos a las órdenes de vuestra majestad para lo que sea para lo que sea es tremendo quiere decir si está usted contra el golpe estamos si está usted a favor del golpe es decir de verdad de verdad el que nos salvó esa noche fue él el general Alfonso Armada segundo jefe de estado mayor del ejército ha salido hace escasos minutos del interior del congreso de los diputados el general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero Molina el general Armada es conducido ante la presencia del director general de la seguridad del estado Francisco Laina las sospechas que se han cernido sobre él durante toda la noche se han convertido en certezas y después de la tensa conversación que mantenemos con el señor Armada en el ministerio interior entendemos que el señor Armada de alguna forma está implicado en el golpe que se acababa de dar en el parlamento cuando todos piensan que la situación empieza a estar controlada el comandante de la división acorazada Pardo Zancada llega al congreso al frente de una columna de Land Rovers tal y como se habían desarrollado los hechos los militares golpistas podían presentar coartadas que les desvincularan del asalto al congreso la acción de Pardo Zancada lo impidió voy al congreso en la madrugada del 23 creo que por tres razones la primera siguiendo unas indicaciones yo me había comprometido con el general Milans y quise dejar claro que en ese compromiso llegaba hasta el final hay una segunda razón que es en el ámbito de la división en el mismo escenario de la división cuando veo la mirada de desprecio en algunos de mis subordinados no pude soportarla y decidí ir porque me parecía que así salvaba eso que se llama la vergüenza torera y por último una razón la de más peso quizá es que quise dar a la Guardia Civil a Tejero y a sus hombres el respaldo militar que yo podía en aquellos momentos cuatro y veinte de la madrugada Ángel de la Vega en el Ministerio del Interior ¿alguna novedad? una novedad importantísima nos acaban de comunicar aquí en la segunda planta que el capitán de la tercera de la Guardia Militar Milans del Bosque está redactando en este preciso momento la orden por la que anula las anteriores restableciendo así la normalidad en la tercera región militar trece años después la noche del 23 de febrero parece la noche de los equívocos ¿están participando en el mismo golpe usted, Armada y Tejero? yo pensaba que sí el equívoco se mantendrá probablemente durante muchos años por lo menos tantos cuantos dure la vida de sus protagonistas decididos a envolver en una nebulosa la escueta verdad de lo que ocurrió aquel día lo primero que tendríamos que definir es que es mentir mentir es decir lo contrario de lo que uno siente equivocarse no es mentir engañarse no es mentir muchas veces creemos una cosa o vemos una cosa y nos engañamos ¿cuántas veces en la vida nos engañamos y no mentimos al decirla? por eso es posible tener una visión distinta de un mismo asunto desde dos puntos de vista distintos ninguno de los dos miente ahora uno de ellos se equivoca según un despacho de la agencia de noticias Europa Press hacia las cinco y media de esta madrugada Juan García Carrés antiguo dirigente sindical de los sindicatos verticales franquistas y hombre ligado a la extrema derecha ha sido detenido en su domicilio de Madrid el expresidente del sindicato vertical de actividades diversas amigo personal de Tejero se convertirá en el único representante reconocido de la trama civil del golpe varios ultras que llegan hasta las cercanías del congreso armados y dispuestos a entrar en él y provocar incidentes son también detenidos esa misma noche aún así otros civiles sí lograron entrar aunque probablemente sus nombres no llegarán jamás a ser conocidos cuando yo subí a coger tabaco al despacho de Modesto Fraile me pusieron un arma en la espalda y cuando fui a encender la luz me dijeron por su seguridad no encienda la luz y dije bueno pero entonces y dije no puede usted entrar yo tengo que vengo a coger tabaco y me dijo puede usted entrar pero por su seguridad repito no encienda usted la luz allí había una serie de personas que eran civiles que después no han aparecido por ningún lado a lo largo de la madrugada del 24 de febrero los intentos por sacar al teniente coronel Antonio Tejero y al comandante Pardo Zancada resultaron infructuosos se llega incluso a enviar por medio del coronel San Martín una nota destinada al comandante Pardo Zancada y se le ofrece una salida con honor si depone inmediatamente su actitud pero no sirve de nada viene entrada la mañana se va acercando el final ya sin esperanzas los asaltantes empiezan a negociar una salida digna el compromiso será bautizado como el pacto del capó lo que Pardo pretende y consigue es que de teniente para abajo los participantes en el asalto quedan eximidos de responsabilidad y es el teniente coronel Tejero el que exige además que para salir del congreso con los suyos ha de hablar antes con el general Armada en persona y Armada acude el hombre que quiso encabezar un gobierno nacido del temor que inspira la fuerza de las armas se ve obligado ese día a estampar su firma en el documento que acredita el fracaso de su sueño la solución de Armada me pareció siempre fatal ¿cuándo cree usted que se sabrá la verdad? yo creo que nunca porque la verdad es siempre relativa la verdad mía no será seguramente la verdad de Armada ni la verdad de Tejero ni la verdad de otras muchas personas creo que he hablado demasiado y sin embargo me llaman el mudo son paradojas de la vida de la mitad de la mitad Gracias.